Vamos a comenzar. Creo que ya estamos listos y listas. Y agradezco a todos que se conectaron temprano y estuvieron con nosotros en todas las pruebas antes de que comenzara el webinario. Gracias por conectarse hoy al webinario que tiene el título de gestión electoral durante la COVID-19. Mi nombre es Ina Kim Lee y soy oficial de programas para la Asociación Mundial de Organismos Electorales o AWEB y seré la moderadora de este webinario. Este webinario está siendo organizado por la AWEB, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional y la Comisión Nacional Electoral de la República de Corea del Sur. A través de la cooperación inicial con la Oficina Regional de IDEA Internacional en Asia y el Pacífico y la NEC de Corea del Sur, surgió la idea de organizar esta sesión que tiene el propósito de compartir experiencias sobre gestión de elecciones durante pandemias y bajo el marco de la realidad y la situación latinoamericana, tratar de comprender cuáles son los desafíos de los diferentes organismos electorales y cuáles son los planes que tienen para las elecciones este año y el próximo año. Esperamos que todo lo que se comparte en esta plataforma pueda ayudar a responder duda y aporte a crear nuevas buenas prácticas para la región. Antes de introducir a nuestros panelistas, quisiera cubrir algunos temas de housekeeping. Ya lo vieron mucho, pero es para que podamos hacer la sesión sin ningún problema. Primero, les pedimos a todos los participantes que cambien su nombre de usuario para que el nombre y el nombre de su organismo pueda verse y sea fácil de identificarlos y identificarlas cuando tengamos la sesión de preguntas. Si los panelistas no han sido asignados como coanfitriones, les pedimos que envíen un mensaje a las personas que están de la secretaría para cambiar su designación y para poder utilizar la interpretación. Vayan a interpretar o hagan o hagan clic en los tres puntos dependiendo de cómo se están conectando y podrán escoger el idioma que necesiten para escuchar solo el idioma interpretado. También les pedimos que hagan clic en silenciar audio original. Este webinario está siendo grabado y transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la secretaría. Ahora, para comenzar, vamos a tener la primera intervención. Bueno, quisiera primero introducir al secretario general de la web, el señor Chong Yong Cho, quien abrirá este webinario y como pueden ver, este es el perfil para los que necesitan verlo. Señor secretario, cuando esté listo, podemos comenzar. Buenas noches, Dr. Alexander Vega, National Registrar of the Republic of Colombia, and Dr. Salvador Romero, President of the Supreme Electoral Tribunal of Bolivia. I thank you so much for being with us today, and our deep thanks go to you for submitting the guiding question, which I believe will contribute greatly to the smooth and productive holding of this event. I would like to thank also the Chair of the National Election Commission of Ecuador, and the President of the Supreme Electoral Tribunal of El Salvador, for contributing to the success of this web seminar, by providing their very valuable guiding questions. And I sincerely welcome Mr. Carlos Pimentel, Executive Director, Transparency International Dominican Republic Chapter, and Dr. Daniel Sobato, Regional Director for Latin America and the Caribbean of the International IDEA, again. It is my pleasure to have you with us today. Last but not least, my sincere thanks go to Ms. Lina Rikilataman from International IDEA, and the National Election Commission of the Republic of Korea, for co-organizing this event, and for their wonderful efforts in arranging the outstanding speakers. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the entire world has been seriously affected by the outbreak and spread of COVID-19. The field of election is no exception. Many elections around the world have been postponed or even canceled. As the Secretary General of the Association of World Election Bodies, I believe I have a sense of challenges faced by election management bodies. Identifying the common challenges and seeking solutions together is the purpose of this web seminar today. Last April, the National Election Commission of the Republic of Korea successfully managed the 21st general elections. South Korea, at that time, was observed in its struggle to contain the coronavirus. Today, we will hear from three election management officials from the NEC Korea about how they prepared for and conducted nationwide elections in the midst of the pandemic. I trust that their experiences and measures taken may prove to be an invariable, frame of reference for other election management bodies. And I have every confidence that the Ibero-American context will be very well addressed by our excellent speakers today. Elections are the very cornerstone of any democracy. Given this, it is imperative that elections are held, even in the midst of any pandemic. I hope this seminar will serve as a meaningful opportunity to exchange knowledge and good practices so that we can indeed support one another, learn from one another, and help each other to overcome the common challenges we face. Thank you very much for your kind attention. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario general, por sus palabras. Ya explicó muy bien cuál es el propósito de este webinario. Ahora quisiera darle el micrófono al señor Cho Chung-gi, de la Comisión Nacional Electoral de la República de Corea, quien va a dar una pequeña introducción a los procesos electorales que tomaron lugar el 15 de abril de este año en medio de la pandemia del COVID-19. El señor Cho va a hablar en coreano, así que utilicen la función de interpretación para escuchar la interpretación en español. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí. Yo, señor. y y el tipo de jesuita, el tipo de jesuita, el tipo de jesuita, el campo de jesuita. La compañía de alcance se centra 5 días antes hasta 2 días antes del día de elección. Se digitaliza el patrón electoral así que es posible votar en cualquier parte del país sin ninguna aviso ni declaración. Se instalaron 3,508 colegios electorales y por cada colegio 3,300 votantes en promedio. El voto domiciliario es para aquellos que están hospitalizados o residen en centros de cuidado o quienes no pueden acudir por la discapacidad física grave. Mediante esta modalidad, estas personas pueden emitir su voto en su casa por correo. Se necesita declarar con antelación cinco días antes del día de elección a partir de 22 días anteriores a la elección, que es cuando se elabora el padrón electoral. La votación en el extranjero es una modalidad mediante la cual el electorado coreano, residente en otros países y los votantes ausentes, realizan su voto en el colegio electoral instalado en las sedes diplomáticas. La votación en barco es para los tripulantes que están a bordo, por lo que no pueden acudir a votar. El tipo de escrutinio nuestro es un concentrado. Se trasladan todas las urnas a 250 centros de escrutinio. En la elección pasada, 250 personas en promedio escrutaron 250.000 papeletas en promedio por cada centro. En base a este sistema electoral, hicimos los siguientes preparativos para hacer frente al COVID-19. Para los pacientes confirmados, ofrecemos el voto en casa y la votación anticipada. Permitimos el voto domiciliario a los infectados, avisándoles que notifiquen su estado en un periodo establecido. Para los nuevos confirmados que salen después del periodo de declaración y que ingresaron a centros de tratamiento comunitario con síntomas leves, así como sus médicos y enfermeras, establecimos mesas electorales especiales para votación anticipada. Se montaron ocho mesas y votaron 446 personas en total. Las personas en autocuarentena son los que no han tenido contacto con los confirmados ni son ingresados desde el extranjero, pero corren alto riesgo de ser contagiadas, por lo que recibieron el orden de aislarse dos semanas. Son observadas por el gobierno central y gobierno local. Se les permitió temporalmente el desplazamiento el día de elección a los que no tenían síntomas respiratorios ni fiebre y que expresaron su voluntad de votar y el traslado era menos de 30 minutos. La Comisión Nacional Electoral de Corea preparó un proceso especial para ellos. Para no coincidir con el electorado normal, les permitimos acudir después de las 6 de la tarde, que es cuando termina la votación normal. Emitieron su voto en una cabina especial para reducir el contacto con los miembros de la mesa electoral. Se instalaron 5.500 cabinas electorales en todo el país para las personas en aislamiento. Votaron 11.151 personas de las más o menos 60.000 personas en autocuarentena a la fecha de elección. Para el electorado normal, publicamos el código de conducta para hacerlos entender eficazmente del hecho de que todos podíamos votar seguramente con las medidas preventivas. Enviamos este código a cada familia y lo promocionamos en canales de televisión, redes sociales y prensa. En caso de escrutinio, pusimos más atención porque mucha gente utiliza el mismo lugar durante mucho tiempo. Aplicamos la misma medida de medir la fiebre, desinfectar las manos, imponerse la mascarilla, además de realizar la ventilación periódicamente. Mantener una distancia social de un metro entre los miembros de las mesas electorales. A continuación les explico brevemente sobre las medidas preventivas implementadas. Esto les podría ayudar en algo. Antes del día de elección, después de instalar las mesas electorales, desinfectamos el recinto. Utilizamos un desinfectante autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente. Y para los miembros de las mesas electorales, les ofrecimos protectoras faciales. Y en cada entrada del recinto de las mesas electorales, medimos la fiebre. Y si se detecta alguien con fiebre, pues lo separamos. Lo llevamos a otro lugar para que esta persona pudiera votar. Y también aseguramos que todos los electorales vinieran a las mesas electorales con la mascarilla puesta. Obligamos a las personas a mantener un metro de distancia social entre las personas. Una vez terminada la votación, los electorales tiraron sus guantes desechables. Y también tratamos de desinfectar frecuentemente todos los materiales electorales frecuentemente. Así, con estas normas implementadas, no salió ni un caso nuevo por acudir a votar en Corea. Espero que preparen su mecanismo de prevención epidemiológica para la gestión electoral con el pueblo y que esas medidas logren el éxito. Esperamos que la experiencia de Corea les sea de utilidad. Quisiera seguir compartiendo experiencias en adelante en diferentes ocasiones. Gracias. Gracias, señor Chung-Kee-Chul. Podemos destacar de lo que nos dijo que la preparación para las elecciones del pasado 15 de abril, la NEC de Corea del Sur se concentró en cómo crear un ambiente seguro para que los votantes se sientan motivados para ejercer su derecho al sufragio. Así que muchísimas gracias por su presentación. Siguiente, quisiera introducir al siguiente orador. El siguiente panelista es el doctor Daniel Sobato, director regional para Latinoamérica y del Caribe de Idea Internacional. El título de su presentación va a ser Elecciones en tiempos de pandemia en América Latina. Una mirada comparada. Cuando esté listo, doctor, puede comenzar su preparación. Y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches desde Santiago de Chile. Muy buenos días en Corea del Sur. Quiero en primer lugar expresar en nombre del secretario general de Idea Internacional, Kevin Casas Zamora, el agradecimiento por invitarnos a coorganizar este evento. Agradecer de manera muy especial a las autoridades de AIWEB, a través de su secretario general, a las autoridades del órgano electoral de Corea del Sur, a través de sus autoridades y representantes presentes en este webinar. Quiero en primer lugar expresar expresar a su vez la satisfacción de poder estar en compañía de tan directos amigos como son Alexander Vega, de la Registraduría de Colombia, Salvador Romero, del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, y a su vez con Carlos Pimentel, de la Organización Participación Ciudadana. Mi exposición va a estar estructurada en torno a cuatro puntos. Unas reflexiones preliminares, en primer lugar, seguidas de un breve panorama sobre cómo está el tema electoral en el contexto de América Latina. En tercer lugar, señalar diez cuestiones que para mí son claves a la hora de tomar decisiones de si se continúa con la elección o si se la pospone. Y en cuarto lugar, hacer una reflexión final. Primera parte de la exposición, reflexiones preliminares. El primer punto que quiero destacar es que navegamos en aguas con alto grado de incertidumbre. En realidad, si somos honestos, no sabemos a ciencia cierta hoy en América Latina qué va a suceder en los próximos meses y cómo va a evolucionar la pandemia en la región. Las noticias que tenemos son malas noticias. Hoy, América del Sur y particularmente Brasil, se está convirtiendo aceleradamente en el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Los datos y las cifras así lo demuestran. Ya en América Latina hay más de un millón de personas infectadas y más de 50.000 personas han fallecido en estos tres meses escasos desde que el 26 de febrero de este año se detectó la primera persona infectada que fue en Brasil. Brasil, dentro de estas cifras de un millón de personas infectadas en toda la región y 50.000 personas que han muerto, representa más del 50% de todas las personas infectadas y un 60% de todas las personas que han muerto. Es el verdadero, verdadero epicentro dentro de América del Sur. Los otros cinco países con el mayor número de personas infectadas son Perú, Chile, México, Ecuador y Colombia, en este orden. Y los otros cinco países con el mayor número de personas que han muerto son, en este orden, México, Perú, Ecuador, Chile y Colombia. Cabe señalar de que, en mi opinión y en la opinión de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, en todos estos países lo que estamos viendo es un alto nivel de subregistro. Es decir, que aún que los números nos sorprenden porque son muy elevados y están creciendo aceleradamente, sí creo que hay base para suponer que tanto en el número de personas infectadas como en el número de personas muertas se está registrando un importante nivel de registro. Por eso, en mi opinión, lo peor en América Latina está aún por llegar y los meses de junio, julio, van a ser meses muy, muy complejos. Lo segundo que quiero destacar es que no todos los países están atravesando por la misma circunstancia. Hay países que están muy afectados y hay países que, de momento y por ahora, están navegando muy bien esta pandemia. En América del Sur, Uruguay y Paraguay, de momento recalco. En Centroamérica, el caso de Costa Rica. Es decir, aún dentro de las subregiones de América Latina, no todos los países están atravesando por la misma circunstancia. Y eso me lleva al tercer punto. No hay soluciones para todos los países, no hay soluciones ni recomendaciones generales. Lo que hay son buenas prácticas, buenos principios, pero todas estas buenas prácticas y buenos principios tienen que ser aterrizadas en el contexto nacional donde van a ser puestas en marcha. Es decir, acá hay un institucional... Estoy hablando de que hay un institucionalismo electoral que tiene que ser muy tomado en cuenta porque el contexto importa. Importa el nivel de confianza que haya en el órgano electoral, importa el nivel de polarización entre los partidos políticos, importa la cultura política de esa ciudadanía, importa la coyuntura política que se esté viviendo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un elemento que me parece importante. Lo otro que quiero destacar como cuarto punto dentro de este primer punto es que estamos ante un fenómeno excepcional que exige y demanda medidas excepcionales. De acuerdo a los datos de mi organización, de IDEA Internacional, cuya página invito a visitar, www.idea.int, más de 60 países han debido posponer sus elecciones en lo que va del año, 30 han celebrado elecciones, y estamos hablando de elecciones de todo tipo, y unos 12 países siguen manteniendo su fecha original. O sea, la tendencia a nivel global, y después vamos a ver cuál es la tendencia a nivel regional, pero la tendencia a nivel global ha sido que frente a estas circunstancias excepcionales ha sido posponer las elecciones. Por el otro lado, otro punto que quiero destacar es que lo que tenemos que buscar aquí, de manera muy práctica, es cómo conciliamos, así como está el debate hoy en América Latina y en el mundo, de cómo conciliar, por un lado, la salud con la economía y la protección del empleo, por el otro lado, cómo proteger la salud y con las medidas de emergencia, de excepción que se están imponiendo en muchos de nuestros países para obligar a que estas medidas sanitarias se cumplan, no hacer un uso indebido de esas leyes de emergencia, de esos poderes de excepción o de sitio, ni caer en una acumulación excesiva de poder en el Ejecutivo, también es obligatorio. Nos exige hacer un balance entre las condiciones de salud, por un lado, que deben ser las prioritarias, pero cómo balanceamos esto en relación con la celebración de elecciones y cómo mantener el régimen democrático. Cierro esta primera introducción señalando lo siguiente. Tenemos que evitar que la integridad de las elecciones y la calidad de la democracia se conviertan en una víctima más de la pandemia. Entonces, me parece que es muy importante estos elementos que tenemos que poner al inicio de nuestra exposición. Y señalando un último punto, hay muy poca experiencia comparada, no digo que no haya, hay muy poca experiencia comparada de cómo organizar elecciones en tiempo de pandemia. Así que es muy importante que podamos aprender, entre otros, de la muy exitosa experiencia de Corea del Sur, pero siempre, como voy a recomendar en la tercera parte de mi exposición, con un alto grado de realismo político para ver cuáles de estas buenas prácticas son viables políticamente, viables operacionalmente, viables presupuestalmente, viables en función de nuestra práctica y de nuestra costumbre, en función del contexto donde ellas tienen que operar. Paso entonces a la segunda parte de mi exposición. Habiendo puesto estas notas introductorias, lo que quiero ahora es muy brevemente hacer unas pinceladas, dibujar un poco lo que ha pasado y está pasando en América Latina a nivel regional en materia de elecciones. Como decíamos al inicio, la pandemia está entrando de manera muy acelerada, muy rápida a la región. Esto ha obligado de que todos los procesos electorales que estaban previstos tener lugar en el segundo trimestre del 2020, es decir, entre abril, mayo y junio de este año, tuvieron que ser pospuestos al segundo semestre del 2020. La elección que se llevó a cabo en marzo fue la repetición de la elección municipal que había sido suspendida o anulada en República Dominicana. Hubo otras dos elecciones, en Guyana y en Surinam, que no son parte de lo que llamamos países latinoamericanos, si bien están en Sudamérica. Pero todas las elecciones latinoamericanas, insisto, que estaban previstas entre abril, mayo y junio, fueron llevadas al segundo. Eso ocurrió con la elección en República Dominicana, que estaba prevista en mayo y fue ahora recalendarizada al 5 de julio. Eso ocurrió con la elección de Bolivia, que estaba prevista también para inicios de mayo y que ahora le han puesto nueva fecha, que es una excelente noticia. Y luego vamos a escuchar a Salvador Romero, que nos cuente este muy importante logro que alcanzó el Tribunal Supremo Electoral de lograr una nueva fecha, 6 de septiembre. En Chile, el plebiscito constitucional que estaba previsto para fines de abril, se llevó y se pospuso para el 25 de octubre. Varias elecciones, como las municipales en Uruguay, las municipales y las internas de partidos políticos en Paraguay, también han sido pospuestas. Las dos que tenían que tener lugar en dos estados de México también han sido pospuestas. Es decir, en la gran mayoría de los casos, como digo, fueron pospuestas. Y vamos a tener que ver qué pasa con elecciones que están calendarizadas para tener lugar en el segundo semestre, como las elecciones municipales en Brasil, que van a tener que tener lugar en octubre, si es que no se decide otra cosa. O las elecciones, en el caso de Perú, que estaban previstas, elecciones internas y elecciones primarias de los partidos políticos. O bien las elecciones legislativas, que son muy importantes en Venezuela, si bien aquí en el contexto de la crisis venezolana pueden influir otros factores. Y también unas elecciones que están previstas en el caso de Colombia, que el registrador nos va a explicar con mejor precisión. Entonces, la tendencia que vemos en América Latina es similar a la tendencia que yo describía a nivel global. La mayor parte de las elecciones han sido pospuestas a la segunda mitad del año y esto va a generar que, como en el segundo año ya había elecciones calendarizadas, más todas las elecciones que no se pudieron tener lugar, que se pasan al segundo semestre, vamos a tener en América Latina un segundo semestre muy cargado de elecciones desde el punto de vista de dos elecciones presidenciales que caen en el segundo semestre, Bolivia y República Dominicana, y todas las otras que fueron pospuestas. Ahora, recalco, no está nada dicho, no se ha dicho la última palabra, entonces va a depender mucho de cuál es el grado de irrupción y qué tan acelerado y qué tan grave sea la continuidad de la pandemia en muchos de nuestros países. Y vuelvo a decir, esto va a depender de caso por caso, país por país, lo que se decida. Paso ahora a mi tercer punto, que son los diez aspectos, tengo varios más, pero por la limitación del tiempo, son diez aspectos que me gustaría poner sobre la mesa porque creo que vale la pena que los profundicemos y que los dialoguemos en la parte de preguntas. Número uno, hay una duda hamletiana entre hacer las elecciones o posponer las elecciones. ¿Y cómo es la manera de resolver esta duda hamletiana de cuando un país tiene que decidir si pospone la elección o si la sigue llevando a cabo? Acá tenemos un problema que tiene que ver con que cualquier decisión que tomemos tenemos que recordar que estamos hablando del ejercicio de los derechos políticos que constituyen el corazón del sistema democrático, que es ni más ni menos el derecho al sufragio, el derecho a elegir y ser electo, que es el que da la legitimidad y origen a todas las autoridades. Así que acá lo que tenemos que ver es cómo conciliamos derechos, el derecho a la salud, que obviamente debemos proteger para proteger el derecho a la vida, pero por el otro lado el derecho que constituye el corazón de un sistema democrático que es el de elegir y ser electo y darle la legitimidad de origen. Por lo tanto, toda medida que se tome de posponer la elección debe ser tomada muy fundamentada, cuidadosamente analizada y a su vez debe gozar de los principios de temporalidad, es decir, perfecto, posponemos, pero con una fecha cierta hacia adelante, no se puede posponer de manera indefinida, no se pueden anular las elecciones por un tema de salud, tiene que ser proporcional la medida y además ser razonable, es decir, debidamente fundamentada y a su vez debe estar amparado por el principio de legalidad. Es decir, si vamos a tomar esta decisión porque hay razones suficientes, esta decisión tiene que estar rodeada de estos principios y debidamente fundada en la ley. Segundo, este principio de legalidad que estoy hablando determina de que toda limitación temporal del ejercicio de los derechos políticos, como el derecho al sufragio, debe ajustarse a las normas que fijan las leyes y las constituciones en cada país. Y aquí tenemos un primer aspecto complejo en América Latina que es que muchos de los temas electorales, de las cuestiones electorales de América Latina están regulados a nivel constitucional y cambiar la constitución no es un tema fácil. Y por el otro lado encontramos también países, en el caso de la República Dominicana, que no tienen ninguna disposición en la constitución vigente qué pasa si se vencen los mandatos del presidente y de los miembros del Congreso y todavía no se pudo elegir al nuevo presidente y a los nuevos miembros del Congreso. Entonces, hay cuestiones constitucionales, de rango constitucional muy complejas. Una de las soluciones sería, bueno, vamos a postergar el mandato del presidente y del Congreso hasta tanto se elija. Bueno, no es fácil, la constitución no lo permite, habría que reformar la constitución. Es decir, hay cuestiones muy complejas que si no se resuelven bien pueden generar una crisis política. Por ejemplo, Uruguay innovó de manera muy creativa y adoptó una ley interpretativa de la constitución en un trabajo que hizo el legislativo, el parlamento de manera conjunta con la corte electoral utilizando razones técnicas y razones políticas producto de un amplio consenso y eso le permitió aprobar una ley interpretativa de la constitución que le permitió posponer la celebración de las elecciones municipales. Estos son los tipos de arreglo que hay que ir identificando país por país tomando en cuenta obviamente las normas que existen en los países y la realidad política. Tercero, decíamos, el primero, ser muy consciente que si vamos a posponer lo hagamos rodeado de principios. Segundo, que estemos cumpliendo con la constitución y las leyes. Tercero, toda decisión que se tome de posponer tiene que estar basada en un amplio nivel de apoyo político. Tiene que estar basada en un amplio nivel de consenso y ese consenso de las fuerzas políticas tiene que tomar en cuenta las consideraciones técnicas que el órgano electoral le acerque porque es cierto es una decisión política pero que tiene que estar basada en razones técnicas y a su vez en razones de salud si se va a posponer. Lo mismo si se va a llevar a cabo la elección esa decisión también tiene que gozar del principio de legalidad tiene que gozar de un amplio nivel de consenso político y tiene que estar muy bien documentado técnicamente que se puede hacer y desde el punto de vista de salud que no representa un riesgo mayor para la salud de la gente. El cuarto aspecto que creo que tiene que tomarse muy en cuenta es el papel fundamental crítico central creo que perdimos la conexión con Daniel creo que sí todos los demás me pueden escuchar ¿no? cuando volvamos a reconectar a Daniel vamos a continuar con su presentación mientras ok creo que ya te conectamos puedes continuar ¿ya estamos? ¿aló? sí creo que tuvimos una conexión pero un problema de conexión pero puede continuar son parte de estos desafíos que presenta el coronavirus donde todos los sistemas de comunicación están saturados así que les pido las disculpas del caso aquí sobre todo en Chile estamos pasando por unos momentos y unos días muy difíciles decía el cuarto punto que creo que tenemos que tomar en cuenta es el papel muy fundamental muy importante que llevan a cabo los organismos electorales los organismos electorales tienen que elaborar diagnósticos que sirvan de base para la discusión política tienen que elaborar protocolos sanitarios como bien señalaba el colega de la Comisión Electoral de Corea del Sur para que se pueda apostar me gustó mucho lo que él dijo hay que poner el énfasis en lo preventivo de manera tal de que las elecciones se puedan llevar a cabo con un alto nivel de seguridad y de confianza son muchas las tareas no las voy a enumerar todas después las podemos discutir a nivel desarrollado a nivel micro si fuera del caso pero son muchas las labores los trabajos que tiene que hacer el órgano electoral ahora acá hay un desafío en América Latina hay países que tienen un solo órgano electoral que hace las dos cosas organiza las elecciones y hace el control jurisdiccional electoral y hay países que tienen dos organismos electorales uno que organiza las elecciones y otro que hace el control jurisdiccional en los países donde hay dos órganos creo que hay que escuchar adecuadamente a ambos órganos al que organiza la elección y al que hace el control jurisdiccional porque si cambiamos las fechas y acortamos los plazos puede ocurrir que operacionalmente no haya problema para organizar la elección pero jurisdiccionalmente se nos vayan cerrando los plazos para todo lo que son los recursos y ese es un elemento muy muy importante a tomar en cuenta quinto aspecto si hay algo que para mí es central y de lo que yo he leído de la experiencia de Corea del Sur ustedes le pusieron un gran énfasis es el tema de comunicación acá hay que desarrollar una estrategia los organismos electorales sobre todo de comunicación para poder informar de manera precisa segura confiable transparente y a su vez educar a la ciudadanía para informarla y además para combatir lo que seguramente vamos a ver en algunos países de la región que es lo que yo he llamado la infodemia electoral es decir vamos a tener y los organismos electorales van a tener que poner mucho énfasis en desmentir muchos de las fake news que puedan llegar a surgir de las redes sociales metiendo miedo desalentando la participación generando inseguridad etcétera entonces acá hay un trabajo muy muy importante por un lado de comunicación y por el otro lado también es muy importante que los organismos electorales se apoyen en los medios de comunicación tradicionales en las redes sociales en las organizaciones no gubernamentales que coadyuvan en esto como es el caso de participación ciudadana en República Dominicana no tengo mucho tiempo pero sí quiero subrayar el tema de la comunicación central sexto el sexto aspecto que para mí es muy importante es que para llevar a cabo las elecciones siempre se demanda es el ejercicio de mayor alcance a nivel civil que involucra una gran cantidad de gente y siempre demanda una cooperación interinstitucional bueno si en el pasado se demanda cooperación interinstitucional para organizar con éxito una elección en contextos de pandemia la cooperación interinstitucional es aún más importante no solamente con los ministerios de salud sino con muchas de los otros ministerios de seguridad de educación de obras públicas que facilitan los recintos para votar etcétera en mi opinión sería muy importante que los organismos electorales no se queden únicamente con la información que le brinda el ministerio de salud porque los ministerios de salud dependen del gobierno de turno es muy importante que los organismos electorales constituyan sus propios comités que los asesoren en materia epidemiológica en materia de la enfermedad en materia de la pandemia de manera tal de que ellos tengan también obviamente con las mejores personas preparadas en estos temas de salud pero yo no me quedaría únicamente con lo que opina el ministerio de salud porque esto puede venir contaminado de tendencia política y es mejor tener un órgano de asesoramiento científico en materia de salud que no dependa de ningún gobierno de turno voy rápido el séptimo punto tiene que ver con esto que hablamos precisamente de desarrollar un protocolo sanitario muy detallado muy preciso muy desagregado que cubra todas las etapas del ciclo electoral que cubra desde la organización de la selección del personal de cómo se lo capacita de cómo se lo forma de la selección de los miembros de mesa de cómo se los capacita de las campañas electorales le queda un minuto creo que lo volvimos a perder al doctor Sobato vamos a esperar a que si se vuelve a reconectar mientras tanto estamos recibiendo algunas preguntas de los participantes y si el doctor Sobato no se conecta en unos minutos vamos a continuar con los siguientes panelistas creo que perdimos al doctor Sobato mientras tanto voy a estar preguntando compartiendo con ustedes antes de entregarle el micrófono a nuestros siguientes panelistas como pueden ver en la pantalla les quisiera compartir cuáles son las preguntas guías en las que se basa el tema de este seminario el TSE de Bolivia la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia el CNE de Ecuador y el TSE de El Salvador amablemente proporcionaron las preguntas que tienen sobre cómo gestionar elecciones durante pandemias así que mientras estamos esperando al doctor Sobato vamos a ver estas preguntas entonces tienen algunas preguntas sobre los procesos también hay otras sobre qué hacer con con el presupuesto cuánto más presupuesto se necesita creo que vamos a ya continuar con los siguientes participantes y los panelistas y cuando se vuelva a conectar el doctor Sobato allí ya vamos vamos a utilizarlo a él creo que ya ok creo que sí doctor Sobato ¿está conectado o no? estoy conectado yo le escucho ok ¿quiere terminar? tiene un minuto sí estoy estoy ya terminando y disculpen de nuevo la introducción no no se preocupe en el punto octavo decía tenemos que evaluar muy bien toda medida que tomemos cuál es el impacto en el ámbito operativo en el ámbito logístico y en el ámbito presupuestal porque hay muy buenas ideas pero que después a la hora de ponerlas en práctica o no hay tiempo o no hay recursos o no es posible el noveno punto tiene que ver con que tenemos que evaluar todo el tema de las medidas que tomemos y de las innovaciones que hagamos de cómo esto va a afectar la participación política en general pero también la participación de ciertos grupos es decir que toda medida que tomemos tengamos en cuenta cómo va a repercutir en la paridad de género en materia de participación en la de grupos etarios en la de grupos vulnerables etcétera y el último punto y el más importante de todos me parece que es muy importante que hagamos porque hay muchas recomendaciones es decir por qué no cambiamos por qué no innovamos acá por qué no hacemos estos cambios en las modalidades y en los mecanismos de votación y yo digo sí pero con mucho cuidado innovemos pero con mucho sentido de realismo ¿por qué? porque por ejemplo dice ¿por qué no ampliamos la jornada electoral que en lugar de 8 o 10 horas sea 12 horas? sí pero si vamos a tener 12 horas es muy importante tomar en cuenta cómo va a ocurrir este tiempo de las 12 horas ¿me explico? es decir vamos a tener que tener miembros de mesa que van a tener que estar desde las 5 de la mañana a la 1 de las 5 de la mañana a la 1 de la mañana del otro día es decir por el otro lado decimos ¿qué tal si en lugar de votar un solo día votamos en 2 o en 3 días? perfecto muy bueno para evitar la conglomeración de gente y dónde vamos a guardar las urnas la noche del primer día al segundo día y así sucesivamente ¿están los grados de confianza para hacer eso? otros dicen ¿por qué no votamos por correo? como hizo el estado de Baviera en Alemania y yo digo muchos de nuestros países tienen el nivel de correo y de facilidad y el tiempo para implementar un voto por correo otros dicen no hagamos voto electrónico pero vía internet que la gente vote desde su casa y yo me pregunto ¿están dadas las condiciones de tiempo de tecnología y a su vez de confianza política para que la gente vote desde la casa? es decir hay muchas ideas que suenan bien en el papel en un paper académico pero que creo que en mi opinión tienen que pasar por el filtro de su viabilidad política de su viabilidad operacional de si hay el tiempo para implementarlas y a su vez del tema presupuestal y la quinta y más importante cuidado con hacer cambios muy bruscos de manera tal de que si fracasan como fracasó por ejemplo el voto automatizado en las elecciones municipales de febrero de la República Dominicana se les genera una crisis política entonces hay que tomar muy en cuenta que todas estas decisiones todas estas innovaciones en todo caso vayan a un sistema híbrido donde se mantiene lo fundamental del sistema y se va haciendo algunas innovaciones pequeñas y el otro tema central en América Latina en algunos países y con esto termino es poner foco en cómo se va a implementar adecuadamente el voto en el exterior que según tengo entendido fue una de las principales limitaciones que hubo en las elecciones de Corea del Sur porque ya uno no controla solamente su territorio sino que tiene que organizar elecciones en otros países que pueden estar muy comprometidos por la pandemia muchísimas gracias por su atención cierro acá muchísimas gracias y a pesar de que tuvimos algunos problemas técnicos le agradezco mucho por todo el análisis comparativo que hizo de la región y la situación de América Latina y creo que un punto muy importante que hizo es sobre el conceso que tiene que ver con todos los actores políticos que es muy importante cuando se quiere aplicar o implementar cambios o medidas especialmente en la pandemia antes de pasarle el micrófono a los próximos panelistas quisiera introducir a introducirlos tenemos al señor Yo-Sop Yoon después tenemos a señor Chung-Gi Cho y a Chuyung-Lim que son parte de la de la Comisión Nacional Electoral de Corea del Sur entre los tres panelistas van a hablar y van a responder a las preguntas guías que nos hicieron de los cuatro países latinoamericanos así que les voy a pasar el micrófono ahora cuando estén listos pueden comenzar muchas gracias mucho gusto yo me encargo de los procesos de la Comisión en la Comisión quiero responder sobre el segundo punto que es sobre la capacitación de los electorales ¿cómo se dieron a conocer las nuevas instrucciones al electorado? creo que esto está relacionado con la implementación de las medidas preventivas nosotros en nuestro caso aprovechamos mucho la prensa hemos escogido 10 medidas más relevantes de las que existían en ese entonces no sé si ustedes tengan esta información este documento informativo ahí viene 10 puntos importantes en cuanto a la prevención epidemiológica ponerse mascarilla acudir a votar y someterse a la medición de fiebre ponerse los guantes mantener la distancia social con los demás etcétera hemos incluido estos puntos en el código de conducta y hemos aprovechado la prensa la televisión periódico noticias etcétera para dar a conocer a los electorales de Corea para acercar la información a nuestros electorales y para que ellos mismos pudieran sentarse seguros para ir a votar esta parte es sobre el proceso de votación esta información fue enviada a cada familia de Corea gracias a estas informaciones nuestros electores pudieron saber cómo seguir los pasos para votar con bioseguridad también colocamos pancartas en las calles con frases de ponerse la mascarilla etcétera de este modo bueno este proceso es complicado por ejemplo primero al entrar a la mesa electoral pues tiene que someterse a la medición de febre a poner el gel desinfectante en las manos etcétera y bueno eso sí se tarda un poco más de tiempo y qué tipo de contenidos educativos se elaboraron hemos publicado elaboramos proyectos informativos también elaboramos videos promocionales incluyendo la verificación en donde se pudieron ver la verificación de fiebre en las entradas de las mesas electorales también elaboramos noticias así las llamamos noticias en tarjeta por ejemplo las que se publican en las redes sociales bueno la idea principal era brindar la seguridad bioseguridad a los electores ahora otro tema sobre cuántas personas más se necesitaron por cada mesa bueno los miembros de las mesas electorales también son votantes tienen que tener la seguridad para trabajar ¿verdad? entonces les ofrecimos la mascarilla los guantes quirúrgicos y bueno especialmente ofrecimos protectoras faciales para los encargados de la verificación de fiebre en las entradas bueno por cada mesa electoral necesitamos una o dos personas más especialmente estas personas se encargaron de verificar la fiebre en las entradas en las mesas electorales y si se detecta alguien con una temperatura más de 37.5 grados esa persona tuvo que dirigirse a una cabina provisional especial instalada para ello bueno los miembros de las mesas electorales frecuentemente desinfectaron los materiales electorales y bueno estas personas adicionales fueron reclutadas de las entidades relacionadas de los gobiernos locales más pequeños de Corea llamados bueno en principio hubo preocupación pero ya con el mensaje repetido bueno se deshizo de alguna forma esas preocupaciones hemos convocado a estas personas adicionales oficialmente y como cuántas veces se llevó a cabo la capacitación de los jurados electorales tanto en línea como in situ en total fueron 260.000 miembros de las mesas electorales de todas las mesas electorales la votación anticipada se celebró dos días bueno cada mesa hay un supervisor y otros miembros de las mesas electorales esos miembros de las mesas electorales fueron convocados oficialmente y ellos mismos bueno los oficiales los supervisores se encargaron de educar capacitar a los otros miembros de las mesas electorales en cuanto a las medidas preventivas y bueno en cuanto a la capacitación de los miembros no tuvimos mucho problema y como les había dicho publicamos videos promocionales entonces eso ayudó mucho para que los miembros de las mesas electorales entendieran antes de ejercer su trabajo en las mesas electorales el encargado de recibir la papeleta con marcación desde los pacientes o las personas en autocuarentena también para ellos hubo una capacitación especial por parte del supervisor hubo una pregunta sobre la necesidad de usar el desinfectante el túnel es los túneles de desinfección en nuestro caso no utilizamos esto hubo 3500 mesas para la votación anticipada y para la elección normal 14000 mesas más o menos tampoco bueno nunca hemos pensado en alquilar algún túnel de desinfección tampoco sabemos si hay suficiente cantidad de túneles de desinfección en Corea bueno en principio nos principalmente nosotros nos enfocamos en desinfectar las manos con el gel medir la fiebre en la entrada usar los guantes desechables bueno el gel desinfectante hubo suficiente los guantes también en cuanto a las mascarillas pues las ofrecimos a nuestros trabajadores pero no las pudimos ofrecer para los electorales en Corea utilizamos un material como si fuera un bolígrafo entonces esto tiene un poco de riesgo alto riesgo de contagiar porque todo el mundo lo toca para marcar en la papeleta por eso obligamos a utilizar los guantes desechables y estos guantes como son desechables el ministerio de medio ambiente dijo estuvo en resistencia de utilizarlos porque para el medio ambiente no es bueno una entidad de medio ambiente no el ministerio en que se diferenció para la instalación de mesas electorales este marco por este marco de la pandemia la elección pasada se celebró en abril y dos meses antes en febrero hubo el primer brote de coronavirus en Corea entonces no hubo mucho tiempo para cambiar los lugares de colegios electorales entonces utilizamos los mismos los existentes colegios electorales solo que antes y después de votación implementamos la desinfección realizamos la desinfección en el recinto en todas las mesas electorales sea la votación anticipada o la votación normal la verificación de identidad es muy importante en el proceso electoral entonces obligamos a los electorales quitar un poco un ratito la mascarilla para verificar su identidad en caso de votación anticipada en nuestro caso utilizamos una máquina para la verificación de identidad para poner las huellas dactilares pero esta vez como los electores tenían puestos los guantes en vez de poner las huellas dactilares firmaron en la pantalla de la máquina así tratamos de reducir lo más posible el contagio el posible contagio como reaccionaron los electores ante estas nuevas instrucciones bueno los electorales coreanos tenían preocupaciones por el brote de coronavirus eran muy cautelosos por eso bueno entonces bueno como siempre hay excepciones hubo gente que no quería ponerse la mascarilla no poner los guantes desechables o que yo quiero botar con mis guantes que ya traigo de mi casa ¿verdad? pero en general bueno todo fue fluido no hubo un gran problema en cuanto a las medidas tomadas para la seguridad de los mayores a 60 años bueno no hubo alguna medida especial para esta clase de personas en Corea no se identifica la persona con los datos biológicos la firma la firma bueno la hacemos para verificar esta persona participó en la votación ¿verdad? en estas selecciones pasadas no obligamos a las personas con los datos naturales captar sus huellas dactilares ¿será posible adoptar nuevos métodos en las selecciones como bote telemático etcétera? bueno en este caso aquí en Corea para cambiar el método se necesita enmendar la ley entonces bueno no hubo mucho tiempo para eso por lo tanto ampliamos por ejemplo el voto domiciliario la votación anticipada para que los pacientes de coronavirus pudiera votar en su casa o en hospital no enmendamos no cambiamos la ley ¿será bueno llevar un control con diferentes medidas de prevención por región? bueno creemos que las medidas deberían ser coherentes de alguna forma para que no haya confusiones entre los miembros de las mesas electorales y los electores pero si hay diferencia de cómo votar por región se debería aplicar medidas diferentes bueno es todo gracias entonces yo voy a seguir respondiendo las y otras preguntas por ejemplo tenemos las preguntas sobre el presupuesto ¿cuánto más se gastó para la prevención epidemiológica en la elección? bueno el presupuesto asignado para la vigésima primera elección general era de 185,5 millones de dólares al principio y para la prevención se necesitó un presupuesto adicional de un 16,35 millones de dólares y esto significa un aumento del 9% pero como todavía no hemos cerrado la cuenta de 2020 esto solo es una cifra aproximada ¿de dónde sacaron ese presupuesto adicional? pues de esos 16,35 millones de dólares alrededor de 14 millones de dólares fue obtenido del Ministerio de Economía y Finanzas en concepto que lo tenían en concepto de reservas y esto fue un orden del gobierno y el resto lo obtuvimos de los presupuestos de la comisión designados para otros usos ¿cuánto aumentó para la instalación de las mesas electorales? ¿qué porcentaje representa del total todos los preparativos y materiales para la prevención epidemiológica? pues de los 185 millones de dólares se necesitaron 817 mil dólares en promoción y al principio pues se habían presentado se había designado unos 87 billones en la instalación de los centros o mesas electorales y la mitad de ese presupuesto se designó al personal a los materiales etcétera por lo que esto significa un aumento de un 20% por consiguiente pues vamos a ver lo del material hubo instrucciones especiales para el desplazamiento seguro de los materiales de elección no hubo ninguna en especial estuvo descrito la fecha límite al obtener la contratación entonces las empresas o las empresas tenían que entregarlo en esa fecha límite y ellos tienen tal responsabilidad mencionado en el contrato pero como era algo apresurado la agenda de entrega de la mayoría de los materiales fortalecimos el monitoreo del estado de entrega entonces como se guardaron estos materiales de elección si hubo bodegas a nivel nacional fue un volumen muy grande el material de prevención pero como tuvimos tenemos varios congresos así subyacentes a nuestra entidad nosotros tuvimos bodegas salas de reunión disponibles en las comisiones locales entonces aprovechamos estos lugares y en caso de no haber estos tales lugares o bodegas pues alquilamos temporalmente almacenes para este fin también también hubieron otras preguntas relacionadas con los materiales como los guantes o como se desechaban los guantes y todos los materiales pues lo podemos dividir en dos uno es sobre el material utilizado y el otro el material no utilizado sobre el material utilizado por ejemplo los guantes desechables o las mascarillas en ese pues fueron tirados a las bolsas de residuos y las que fueron selladas para ser tratadas como basura y en cuanto a los materiales no utilizados como las mascarillas o desinfectantes etc y también hubieron termómetros aunque fueron utilizados pero se puede utilizar de nuevo no entonces sobre estos materiales pues los entregamos a las escuelas jardines de niños o a las clases vulnerables como familias de bajo ingreso a las personas discapacidades etc si por consiguiente pues le voy a responder sobre las preguntas sobre la delegación de observación en el caso de la observación nosotros hemos obtenido este programa desde el año 2014 y hasta principios de este año estábamos recibiendo cartas desde otras entidades para participar como observadores en nuestras elecciones pero después de febrero se esparció demasiado el coronavirus en Corea y pues cuando llega una persona extranjera a Corea esa persona tiene que ser autocuarentena tiene que estar en autocuarentena por 14 días por lo que por la realidad de Corea pues nosotros decidimos no llevar a cabo desde el 9 de marzo no ejecutar el programa de observador y pues también nosotros para poder hacer que las otras los otros países o los otros cuerpos electorales pudieran conocer sobre el sistema coreano nosotros elaboramos un video para que ellos pudieran observar de manera cibernética y también les voy a mencionar sobre la elección en el exterior hubo elaboración de materiales adicionales de campaña electoral para aumentar la participación pues hubieron promociones para la declaración solicitud y participación en el caso de votación en el extranjero y pues también nosotros hicimos habíamos enviado ya las papeletas y todo el material necesario hasta el exterior antes de que se esparciera o se se esparciera el coronavirus y pues no hubo ningún problema en el envío de eso y para que las personas que abrieran esas bolsas diplomáticas las bolsas diplomáticas fueron desinfectadas antes antes de que se abrieran y las personas tienen que tendrían que usar mascarillas y guantes quirúrgicos y en el caso de haber recibido de vuelta las bolsas diplomáticas nosotros ya las llevamos al aire libre las desinfectamos y las y de esa manera pudimos controlar el virus y también nosotros tuvimos dos tipos de promoción la promoción de anuncio y de solicitud en el caso en este caso nosotros tenemos televisiones satelitales o en por línea o como youtube sns etcétera y también periódicos coreanos radios etcétera para poder hacer que las personas pudieran conocer sobre las elecciones y pues como no hubo muchas no tuvimos muchas opciones que aparte de enfocarnos en las redes porque ya muchas personas estaban en autocuarentena por el coronavirus y también nosotros tenemos un sistema de elección en 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 el país y nosotros realizamos la promoción para hacer que las personas participaran en las votaciones afuera del país muchas gracias por su intervención ahora quisiera darle el micrófono a los panelistas de latinoamérica es importante destacar que la NEC utilizó los recursos que tenían disponible y aunque la realidad de la república de Corea es diferente a los países de latinoamérica algo en que podemos estar de acuerdos que todos los órganos electorales tienen el mismo propósito de administrar elecciones en un ambiente seguro y asegurar el derecho de voto de los ciudadanos por ello por ello es que creo que en esta siguiente parte podemos hablar un poco más de cuáles son las experiencias los desafíos y los esfuerzos que se están tomando en diferentes partes de la región de latinoamérica porque me dicen que el doctor Alexander Vega tiene otro compromiso si le parece bien al doctor Salvador Romero vamos a comenzar dándole el micrófono al señor registrador nacional del estado civil de Colombia al doctor Alexander Vega quien también tuvimos el gusto de conocer acá en Corea así que le quiero agradecer por participar en este webinario y cuando esté listo puede comenzar tiene de 5 a 10 minutos gracias Ina ¿me escuchas bien? Sí lo estamos escuchando perfecto un saludo muy especial primero a todos nuestros amigos de por la invitación que me hacen el día hoy como ya registrador nacional del estado civil como bien lo anuncias he tenido contacto permanente desde que estuve como magistrado y presidente del consejo electoral en Colombia de las buenas prácticas que lleva Corea del Sur en los sistemas de democracia y las elecciones un saludo especial al doctor Salvador gran amigo también en Bolivia a mi amigo el doctor licenciado Daniel Sobato y a los demás participantes del foro mi intervención se va a centrar primero en un contexto general les hablo el registrador nacional del estado civil de Colombia me encuentro en la ciudad de Bogotá nuestra entidad como explicaba el doctor Sobato hay organismos electorales que tienen varias funciones en nuestro país la registraduría con el consejo electoral hacemos la parte de las elecciones y el registro civil o el padrón electoral también la identificación y tenemos el control jurisdiccional por parte del consejo de estado estudié con detenimiento de tiempo atrás nos invitaron a la observación por parte de la comisión electoral que también hago un saludo muy especial a realizar la observación virtual del proceso de elecciones que tuvieron yo creo que Corea ha sido el referente mundial para todos nuestros países de cómo podemos sacar estas elecciones en épocas de pandemia y como bien lo decía el doctor Sobato son buenas prácticas que estamos usando para intentar como organismos electorales salvar la democracia y permitir que no se contagie la democracia de este virus nosotros hemos arrancado una campaña a nivel nacional concientizando sobre todo a los organismos del gobierno al Congreso a los partidos políticos de no permitir que el virus contagie la democracia es una situación difícil nadie se esperaba esto como bien lo dice el doctor Sobato acá reina la incertidumbre y hace pocas horas me encontraba reunido con el señor presidente de la república Iván Duque donde a raíz de esa incertidumbre hace pocos minutos nosotros las elecciones generales las tenemos en el dos mil veintidós pero nos encontrábamos en un proceso muy muy bello de democracia era la elección de los consejos de juventud jóvenes entre 14 y 28 años que se iban a elegir en todos los municipios de Colombia este proceso tenía como fecha el 7 de marzo del próximo año pero contaba con una etapa preelectoral para hacer un censo electoral de jóvenes entre 14 y 28 años un periodo de inscripciones este mismo año un periodo de campaña política de estos jóvenes que el único objetivo es procurar y promover la democracia juvenil en nuestro país hace un par de horas hemos tomado la decisión con el señor presidente de la república teniendo en cuenta que nuestros países latinoamericanos están llegando a la curva de los picos más altos y en Colombia ya se hizo lo que confinan o lo que llaman los epidemiológicos que es el tema del efecto acordeón estamos dejando salir nuevamente la gente los contagios se han aumentado somos el país que frente a la región tiene menos contagio menos tasa de mortalidad pero igualmente estamos en un momento en que en un par de meses se puede dar el pico acá en Colombia y el pico sobre qué se da sobre el tema de las camas UCI o los respiradores artificiales si bien las experiencias que se dieron a nivel de Europa y que no pudieron en su momento contener el virus ese poco tiempo que hemos tenido hemos logrado por lo menos adecuar nuestras unidades médicas para que el pico no sea tan fuerte entonces a hoy el 50% de las camas con respiradores ya están ocupadas por pacientes de COVID entonces se calculan que entre dos o tres meses puede estar el pico más alto la decisión que acabamos de tomar con el señor presidente de la república es que el calendario electoral en su etapa preelectoral se vería afectado en la inscripción de los jóvenes en la constitución del censo electoral pero sobre todo en la campaña y el proselitismo que los mismos jóvenes pidieron suspender el calendario electoral entonces hemos tomado la determinación hace un par de horas con el presidente de la república suspender el calendario electoral de jóvenes que a pesar estaba la elección para el 7 de marzo del otro año las etapas preelectorales del padrón electoral la constitución de ese padrón que tocaba hacerlo en todo Colombia pues afectaba directamente la presencia de los jóvenes para poderlo hacer obviamente arrancan muchos debates el debate de no permitir contagiar la democracia con este virus pero hay otros debates que se han suscitado en mi país que quiero poner en consideración a todos nuestros expertos electorales el primero es que si bien hecho si bien es cierto el hecho del COVID ha generado la suspensión de las elecciones en días pasados planteé tres escenarios del por qué no solo fue el COVID que generó la suspensión de las elecciones y esta incertidumbre hemos encontrado que en países como Colombia nuestra legislación está prácticamente desueta en qué sentido nuestra legislación electoral solo habla del voto presencial voto obligatorio directamente en los puestos o en los colegios electorales entonces cuando en mi país y en otros países nos encontramos con una legislación prácticamente donde solo contempla un mecanismo una forma de votar pues tenemos muchas limitaciones y por eso se llega al objetivo de suspender o aplazar las elecciones si bien lo decía el doctor Sobato las tecnologías están ahorita un catálogo abierto también es muy cierto que tienen que ser de manera pausada paulatinas y con las pruebas pilotos ¿qué aspiramos nosotros acá en Colombia? nosotros sabemos que no sabemos qué va a pasar la incertidumbre pero nosotros tenemos una ventaja frente a los demás países que nuestras próximas elecciones generales son en el año 2022 y nos debemos preparar para ello y lo primero que vamos a hacer es adecuar nuestra legislación no solo para el COVID sino para darle un catálogo de opciones a los ciudadanos para que puedan votar yo creo que lo más importante son las lecciones que tenemos que aprender de la pandemia del COVID ejemplos como Corea del Sur que se podía votar de manera anticipada no se puede hacer en Colombia igualmente ya se habla del voto digital como bien lo mencionó Daniel que quieren implementarlo nosotros yo creo que tendríamos el tiempo el presidente Duque me informaba ahorita que quiere intentar el voto digital para los colombianos que votan en el exterior tenemos elecciones de los partidos consultas internas donde no se podrán reunir tocar hacerlos de medios digitales pero obviamente son elecciones muy pequeñas entre dos mil y tres mil afiliados por partido es lo que buscamos nosotros acondicionar el 20 de julio la legislación a este tipo de escenarios y es un llamado que hemos hecho en todos los foros que hemos asistido de nada sirve nosotros tomar estas buenas prácticas todos estamos replicando el buen ejemplo que nos dio Corea del Sur en el tema de las medidas sanitarias de aislamiento el momento del día de la elección en la etapa preelectoral pero de nada va a servir esta situación si nosotros no planteamos dentro de nuestra legislación los cambios realmente para que los ciudadanos puedan votar como debe votar en el siglo XXI hay que votar de manera anticipada usar las tecnologías de manera proporcional y adecuada no en todas las ciudades sino hacer los pilotos sabemos que hay un choque social muy alto entre la tecnología obviamente implementar las normas de bioseguridad pero también las normas de bioseguridad y ciberseguridad para todos estos procesos electorales y creo que eso ya está inventado y un ejemplo claro es Corea del Sur las oportunidades que he tenido que visitarlos en que si a pesar de que se vota de manera manual todo el proceso electoral está sistematizado queremos llegar allá ya tengo ese enorme reto ya como registrador nacional y el primer paso que vamos a hacer es la legislación la ventaja que tenemos es que en el 2022 nos da tiempo por lo menos para adecuar esas nuevas tecnologías otro punto determinante que tuvimos que ver para aplazar esta elección de jóvenes fue la el poco apoyo que le han dado los gobiernos a los sistemas electorales especiales de Colombia frente al tema del uso de las tecnologías acá se ha suscitado un debate en épocas de pandemia que no sé si lo han tenido otros países es el tema del costo de las elecciones es una dicotomía que siempre se ha planteado del por qué valen tanto las elecciones por qué cuestan tanto y al final se suscita un debate y más en estas épocas se ha dado el debate de que todos los recursos deben estar destinados a contrarrestar la pandemia sacrificando las elecciones y la democracia argumento que totalmente hemos nosotros contrapuesto con un argumento muy sólido es que en la democracia no se gasta la democracia se invierte nosotros debemos hablar de que nosotros invertimos en democracia lo importante ahora es que todo esto que está pasando en el mundo nos sirva de experiencia para que se pueda sacar no sólo con las buenas prácticas de cómo lograr sacar las elecciones para los países que tienen que sacarlas ya sino que vendrá después de la pandemia en los sistemas electorales eso es lo que hay que replantearnos y reinventarnos de nada va a servir lograr sacar elecciones porque Daniel dio un punto clave la gente va a ver un fenómeno que yo creo que va a ser normal en los países donde nos toca hacer elecciones como República Dominicana como la elección que debe sacar también Salvador en Bolivia la gente va a acudir a las urnas con miedo miedo de contagiarse miedo a las aglomeraciones de gente miedo igualmente a que en el tránsito entre sus casas y los colegios electorales puedan contagiarse miedo a que el gobierno no pueda garantizar la salubridad pública con el organismo electoral entonces acá lo que hay que buscar es obviamente brindarle el apoyo nosotros estaremos apoyando en observación tanto a República Dominicana como a Bolivia a través de la OEA o UNIOR y las organizaciones que pertenecemos pero lo importante para los países como nosotros como los del continente es actualizar las legislaciones y si esto vuelve a pasar o si esto se alarga o con la incertidumbre que vivimos no tenemos la forma dentro de nuestra legislación de contener esto pues la única solución es aplazar elecciones yo me preguntaba y hacíamos debates en foros anteriores países como Estonia donde está el voto digital y en Estados en Estados Unidos donde se vota de manera anticipada de manera digital no habría necesidad de aplazar las elecciones gracias a la tecnología yo defiendo las tecnologías pero obviamente con el discurso de responsabilidad hacerlo de manera gradual hacer los pilotos sé que hay un choque cultural entre la tecnología y los votantes que tienen generaciones pasadas que se enfrentan a ese escenario de la tecnología pero en últimas mi reflexión además de los buenos ejemplos y que le doy un agradecimiento público a que el buen ejemplo que implementó la Comisión Electoral de Corea nos ha servido demasiado ante nuestros gobiernos porque obviamente nuestros gobiernos temen que las elecciones sean un foco de contagio también se hablaba y se criticaba qué riesgo es poner a la elección a la ciudadanía para que se contagie en este proceso electoral entonces las buenas prácticas que nos ha dado Corea nos ha resultado para contener presencialmente en este momento salvar las elecciones pero qué va a quedar a futuro si no nos replanteamos si no actualizamos nuestras legislaciones y si no presentamos tecnologías de manera gradual para países donde tengamos tiempo de hacerlos como el de Colombia de nada va a servir toda esta situación que pasó entonces yo pongo el ejemplo acabamos de suspender una elección con el señor presidente ni siquiera por la fecha de la elección sino por la etapa preelectoral creo que los partidos políticos tienen que reinventarse también en el tema de las campañas políticas los mítines que hacen de manera presencial tiene un minuto para terminar muchas gracias y ya manera de conclusión puedes dejar dos mensajes muy claros nosotros tenemos una responsabilidad no permitir que el virus contagie la democracia e igualmente que cuando se llegue al discurso de la dicotomía en que dicen que las democracias o los procesos de elecciones valen mucho y en época de pandemia es mejor invertir el dinero en la pandemia obviamente hay que agotar todos los recursos para salvar salvar la gente y preservar la salud pero igualmente hay que preservar la democracia y no hay que hablar de gastos en la democracia sino de inversión en democracia muchas gracias y un saludo especial a todos mis colegas panelistas y estamos muy pendientes a que AWEP nos siga acompañando en los procesos tecnológicos que queremos implementar en Colombia muchas gracias muchas gracias por su intervención al señor registrador nacional y ahora vamos a darle el micrófono al doctor Salvador Romero quien es presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia Bolivia tiene elecciones generales en este año así que doctor Romero cuando esté listo le pedimos que comparta cómo está la situación en Bolivia tiene de 5 a 10 minutos buenas noches desde Bolivia y buenos días en Corea muchas gracias por la invitación cuando pensamos en el proceso electoral boliviano presidencial 2020 hay que recordar que el país salió de una experiencia traumática que fue la anulación de la elección presidencial realizada el año pasado a finales del año pasado y ello derivó en la renuncia del presidente Evo Morales y en la convocatoria de un nuevo proceso electoral así como en la recomposición del organismo electoral boliviano estos elementos de por sí complejos se tuvieron un componente adicional cuando se estableció un plazo extremadamente corto para organizar la nueva elección solamente 120 días y este proceso ya de por sí complejo tuvo un ingrediente adicional muy importante cuando llega la pandemia del coronavirus a Bolivia en marzo de este año hasta ese momento habíamos recorrido ya una parte significativa del proceso electoral que había comenzado el 5 de enero cuando el gobierno decreta la cuarentena el organismo electoral suspende el calendario electoral a 45 días de la jornada de votación es decir nos faltaba recorrer un tramo de 45 días e inmediatamente el organismo electoral convocó a todas las organizaciones políticas que estaban en competencia para definir de manera conjunta una hoja de ruta para el proceso electoral se establó una mesa de diálogo en el cual participaron todas las candidaturas presentes en búsqueda de un consenso que nos permitiera redefinir el proceso electoral fruto de ello se presentó un proyecto de ley a consideración de la asamblea legislativa que tenía tres elementos importantes el primero determinar un rango de fechas para el proceso electoral que era la certeza de la continuidad del proceso electoral dentro de ese rango el segundo elemento era el de la flexibilidad técnica le permitía al organismo electoral definir la fecha dentro de ese rango que había sido fijado a partir de parámetros técnicos electorales y por otro lado de la evolución de parámetros científicos vinculados con la evolución de la pandemia del coronavirus y finalmente una tercera disposición de carácter más técnico que señalaba que las actividades que se habían realizado hasta ese momento quedaban consolidadas y se introducía un conjunto de elementos que le permitía al organismo electoral o le permite al organismo electoral hacer algunos ajustes para la preparación de las actividades o de la misma jornada electoral que respetando el espíritu del marco jurídico boliviano pudieran introducir algunas innovaciones justamente para precautelar la salud de todos los actores que participan en una jornada de votación y por extensión del conjunto de la población cuando la asamblea legislativa consideró este proyecto de ley hizo un recorte del rango de fechas que había propuesto el organismo electoral y esta situación generó una cierta conflictividad política y social en el país el organismo electoral considerando esta variable pero también la evolución de la pandemia en el país tomó nuevamente la iniciativa de establecer un diálogo nuevamente con todas las candidaturas para ver si existiría la posibilidad el ánimo de flexibilizar este rango de fechas que había sido propuesto que había sido definido por la ley y si en caso de existir ese ánimo todas las fuerzas políticas expresaron su acuerdo en ese punto cuál podría ser la fecha del proceso electoral fue un proceso de negociación paciente complejo por supuesto ante las propuestas distintas que tenían las diferentes fuerzas en competencia pero finalmente se logró un acuerdo alrededor del domingo 6 de septiembre y el día de hoy el tribunal supremo electoral acompañado por varios candidatos a la presidencia presentó este acuerdo que queda reflejado en un proyecto de ley que vuelve a presentarse a la asamblea legislativa que flexibiliza el rango inicialmente señalado y que coloca la fecha de la elección porque establece el rango máximo el domingo 6 de septiembre ha sido un acuerdo importante porque ha permitido hacer justamente este equilibrio delicado entre el acceso la preservación de los derechos a la salud que son indispensables que son fundamentales y al mismo tiempo los derechos el ejercicio de los derechos políticos que son indispensables en una elección que tiene como objetivo el afianzar la democracia en el país y este ha sido el equilibrio que se ha conseguido y por lo tanto nos encaminamos a una jornada electoral el domingo 6 de septiembre en Bolivia a partir de este momento el organismo electoral va a continuar con las tareas para afinar y definir todos los protocolos de salud pública que se requieren no solamente para la jornada de votación que suele concentrar de manera comprensible una gran atención de parte de la ciudadanía de los actores políticos sino también todas las actividades preparatorias a esa jornada electoral deben regirse de acuerdo a parámetros que preserven la salud pública del conjunto del país de todos los actores que intervienen en estas tareas preparatorias ese es el desafío del organismo electoral que va acompañado por supuesto de la presentación que se hará en el transcurso de los próximos días de un presupuesto adicional que permitirá justamente enfrentar todos estos nuevos retos y desafíos en materia de salud pública y concluyo señalando que dentro del escenario complejo que nos describía al inicio Daniel Sobato Bolivia que tiene de por sí un escenario electoral y político complejo tiene por lo menos una pequeña ventaja y es que el tribunal constitucional y la ley definieron a inicios de año sin conocimiento alguno por supuesto de la pandemia pero para organizar el proceso de transición luego de la crisis política que conoció el país a fines del año pasado y que he descrito al inicio y que derivó en la anulación de la elección y en la renuncia a la presidencia de Evo Morales señaló que tanto la presidenta como la asamblea legislativa estarían en funciones hasta que se posesionen las nuevas autoridades como resultado del proceso electoral que debía y que debe realizarse el año 2020 por lo tanto no fijó una fecha específica que es por supuesto un elemento que como ya hemos visto esta rigidez de las fechas puede ser un elemento muy difícil de manejar para los sistemas políticos por lo tanto dentro de toda la complejidad del escenario que tiene Bolivia por lo menos no se encuentra sometido a la rigidez de una fecha en la cual debe realizarse esta transmisión de mando a nivel presidencial y también la instalación de una nueva asamblea legislativa este es el escenario en Bolivia los desafíos que plantea llevar adelante el proceso electoral en tiempos del coronavirus yo agradezco la invitación y al mismo tiempo solicito que me excusen hay una agenda muy cargada de entrevistas justamente vinculadas con la presentación que ha realizado hoy en conferencia de prensa del tribunal supremo electoral del proyecto de ley para extender la fecha de votación hasta el domingo 6 de septiembre agradezco por esta invitación y la oportunidad de haber compartido la experiencia boliviana muchísimas gracias muchísimas gracias doctor entendemos de que porque tienen elecciones muy pronto que estás muy ocupados así que muchas gracias por tomar tiempo de su ocupada agenda para acompañarnos finalmente quisiera invitar al doctor Carlos Pimentel de participación ciudadana en la república dominicana ya las elecciones en este país tienen una fecha para julio de este año así que le pido que nos comparta desde el punto de vista de la sociedad civil y especialmente participación ciudadana cómo ve la gestión de las elecciones durante esta pandemia y cuando esté listo puede comenzar tiene de 5 a 10 minutos bueno primero muy buenos días muy buenas noches dependiendo del hemisferio donde estemos para todos y para todas agradecer la invitación a este diálogo tan necesario para el mundo y para los países que realizaron procesos electorales y otros que tenemos fecha prevista para realizar elecciones y otros países que han decidido posponer sus procesos electorales en el caso que vivimos y las circunstancias sin lugar a duda nos encontramos en un momento sin precedentes que genera una situación de mucha complejidad para nuestros países y sobre todo para los países que tenemos fechas de procesos electorales no hay duda que la pandemia ha trastocado nuestras vidas nuestros planes nuestros programas y con ello pues el ejercicio de los derechos civiles y políticos y la organización y celebración de elecciones ya en la república dominicana teníamos previsto las elecciones presidenciales y congresuales para el 17 de mayo y la pospusimos para el 5 de julio de una manera muy acertada hay que decir que el órgano electoral en un amplio consenso con los partidos políticos pues decidió posponer las elecciones para el 5 de julio una fecha que fue de consenso de todos los actores sociales y políticos la prudencia mandaba posponer las elecciones obviamente hay que señalar que en este país las elecciones se posponen para el 5 de julio como última fecha dentro del periodo constitucional vigente que permita realizar elecciones antes del término del mandato del presidente de la vicepresidenta de los diputados y de los senadores lo que quiero decir con esto es que en nuestro país hay una particularidad en materia electoral y que está muy clara en nuestras disposiciones de orden constitucional y es que incluye fecha específica nuestra constitución tiene fecha específica para la celebración de elecciones y tiene fecha específica para el término del periodo válido de las autoridades electas nuestra constitución establece de forma muy clara que el presidente vicepresidente los representantes legislativos y los de parlamentarios de organismos internacionales terminan de manera uniforme el 16 de agosto cada cuatro años y se inicia un nuevo periodo constitucional eso quiere decir que en el caso de la república dominicana tenemos una camisa de fuerza tenemos una causa de fuerza mayor y es que estamos obligados a celebrar nuestras elecciones el 5 de julio tomando todas las medidas todas las previsiones sanitarias porque de lo contrario estaríamos en un alto riesgo de tener un vacío de poder y lo más grave sería que al mismo tiempo tendríamos un vacío en el orden constitucional porque nuestra legislación no prevé el mecanismo de extensión del periodo constitucional eso implicaría una reforma constitucional que en este contexto sería muy difícil la figura de la sucesión presidencial no aplica para este caso quiere decir que si no tenemos elecciones antes del 16 de agosto la república dominicana además de una crisis sanitaria una crisis humanitaria tendríamos una crisis política una crisis institucional y una crisis de la democracia entonces bajo este contexto nuestra apuesta y la apuesta del órgano electoral la apuesta de los partidos políticos las organizaciones sociales y en el caso nuestra organización que tenemos experiencia en observación electoral es apoyar colaborar para poder organizar las elecciones el 5 de julio y eso implica varios desafíos el primer desafío es que el órgano electoral tuvo que además de la posposición tuvo que elaborar un nuevo cronograma electoral ese nuevo cronograma electoral tiene fechas ciertas tiene fechas realizables y va a implicar un esfuerzo enorme de la autoridad electoral pero al mismo tiempo de mucha prudencia de los partidos políticos para lograr consenso y tomar decisiones en cada una de las etapas entonces nuestro llamado siempre ha sido a los partidos políticos la prudencia el diálogo tomar decisiones consensuadas y tratar de evitar medidas o fórmulas que nos lleven a la improvisación medidas o fórmulas que nos lleven a garantizar un proceso electoral y que implique importantes reformas normativas y que evitemos reformas constitucionales por qué digo esto porque la república dominicana no tenemos el voto anticipado en la república dominicana no tenemos el voto por correo y en la república dominicana el voto electrónico o el voto automatizado fracasó en este país no podemos hablar de ningún mecanismo que permite el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos y la ciudadana a través de ningún mecanismo tecnológico porque las elecciones de febrero de este año elecciones municipales la junta central electoral trató de implementar un sistema automatizado del voto que no funcionó que fracasó y que el mismo día de las elecciones se tuvieron que suspender las elecciones entonces no hay confianza no hay credibilidad alrededor de ningún mecanismo automatizado o de uso de tecnología eso quiere decir que para la república dominicana el proceso del 5 de julio va a ser un proceso presencial y va a ser un proceso personal entonces la colaboración para garantizar el cumplimiento del cronograma electoral es muy importante y la junta central electoral que es el órgano electoral de nuestro país ha venido dando pasos importantes por ejemplo ya se definió el orden de la posición de las boletas de cada uno de los partidos ya en el día en esta semana se avanzó en la impresión de la boleta y eso va en muy cumplimiento en el calendario electoral si obviamente tenemos algunos desafíos hay retrasos con el voto en el exterior y en el caso de la república dominicana el voto en el exterior presenta el 8% del padrón electoral quiere decir que estamos hablando alrededor de 600 mil dominicanos y entonces estamos haciendo esfuerzo para garantizar el voto de los dominicanos en el exterior en principio había muchos obstáculos muchas obstrucciones pero que al día de hoy se han ido superando y tenemos que seguir avanzando en superar todas esas limitaciones e identificar los locales de las ciudades donde los dominicanos y las dominicanas votan y además identificar el personal que estaría trabajando y todo esto tenemos que hacerlo en un tiempo récord de 32 días que es lo que tenemos por delante para las elecciones también hay un desafío importante y es que la junta central electoral ha aprobado el horario de ejercicio del derecho al voto y obviamente hay muchas propuestas se ha hablado de extenderlo más horas se ha hablado de extenderlo incluso que las votaciones puedan ser más de un día pero lamentablemente la institucionalidad democrática y electoral de la república dominicana no resiste un proceso electoral de dos días lo más que puede resistir nuestro sistema electoral es poder extenderlo algunas horas para que los ciudadanos puedan tener más tiempo para ejercer el derecho al voto considerando que con la implementación de las medidas sanitarias el proceso se hace más lento y lo posible dentro de la realidad que tenemos ahora es que la junta central electoral pueda tomar la decisión de que la votación no sea de 7 de la mañana a 5 de la tarde sino que la votación puede ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde o que pueda ser de 7 de la mañana a 7 de la noche lo posible es que podamos extender apenas dos horas más lo que está establecido en nuestras disposiciones normativas quisiéramos que fuera más tiempo que se pueda extender el periodo en el cual los ciudadanos puedan concurrir a votar pero lamentablemente no tenemos las instituciones que generen ese nivel de confianza para votar durante 10 horas o para votar 14 horas o para durar dos días ejerciendo el derecho al voto entonces tenemos que apostar extender dos horas que es lo posible y tratar de garantizar la concurrencia de los dominicanos entendemos que la junta central electoral está a tiempo todavía de tomar esa decisión de ampliar el periodo de votación de igual manera hay que decir que la junta central electoral ha aprobado ya todo un protocolo sanitario un protocolo sanitario que en términos generales reúne los requisitos fundamentales los estándares internacionales hay que decir que dentro de los estándares internacionales de organizar elecciones en tiempos de crisis sanitaria hay que decir que Corea del Sur ha puesto un ejemplo y que las medidas que adoptaron han servido mucho para la construcción de nuestros protocolos obviamente tenemos que adaptarlo a nuestra realidad y eso ha hecho la junta central electoral ha revisado la experiencia internacional la teórica y la práctica y ha aprobado un protocolo que ahora se tiene que implementar que ahora se tiene que garantizar que tiene elementos básicos como el uso de mascarilla para todos los ciudadanos que asisten a los centros de votación para los funcionarios el uso de gel todo el tema del distanciamiento la desinfección de las áreas de los equipos que se van a utilizar o sea nos llena de mucha satisfacción el protocolo que se ha diseñado si quisiéramos que todavía se tome algunas medidas que puedan ser de mayores niveles de garantía para la población vulnerable sobre todo para disculpa doctor tiene un minuto de acuerdo sobre todo para los ciudadanos y las ciudadanas que están en edad mayores de 65 años entendemos que todavía se tienen que tomar medidas y lo más importante y en este aprovecho estos 40 minutos lo más importante es que está haciendo falta una amplia campaña de información de cómo los dominicanos y las dominicanas vamos a votar el 5 de julio y sobre todo cómo va a ser ese protocolo sanitario de manera que podamos rodear el proceso de mucha confianza de manera que podamos rodear el proceso de mucha seguridad porque necesitamos que la concurrencia sea buena porque tenemos que ir a un proceso electoral que pueda reducir dentro de lo posible dentro de una realidad de una crisis y de temor de la población por hechos reales y además los temores que también con la manipulación de la información también se agudizan que se pueda generar una confianza hacia la participación electoral y que las próximas autoridades del ámbito legislativo y las autoridades del poder ejecutivo que sean electas puedan surgir de un proceso que esté rodeado de mucha legitimidad y para eso necesitamos que la concurrencia y la participación sean importantes entonces en esta recta final quedan muchos desafíos y uno de ellos es una amplia campaña de información a la ciudadanía por todos los medios campañas asertivas pedagógicas y no solamente campaña de la junta central electoral sino también de los partidos políticos y las organizaciones de sociedad civil como la nuestra también estamos en la disposición de colaborar y de contribuir con esa campaña que genere credibilidad hacia la seguridad de la participación porque hay otro tipo de credibilidad de los aspectos institucionales de nuestro sistema electoral que no lo vamos a resolver con una campaña de comunicación en 32 días muchas gracias muchas gracias por su intervención ahora hemos llegado el tiempo para las preguntas y respuestas primero vamos a tomar las cuatro preguntas que tuvimos en el chat las voy a leer de la dirección de la dirección nacional electoral de la argentina preguntaron cómo se han llevado a cabo las campañas políticas por parte de los partidos políticos en Corea del Sur si han sido 100% virtuales y Arturo Cabrera del TCE de Ecuador pregunta para Daniel Sobato cuál debería ser el papel de las organizaciones políticas para evitar un debacle electoral y mayor desafección a la democracia también tenemos la pregunta de Guatemala sobre cómo se desarrolla el proceso de las misiones de observación electoral pero como la Comisión Nacional Electoral ya habló sobre eso de que no tuvieron al final ninguna observación electoral sino que tuvieron que cancelarla a causa de la pandemia vamos a vamos a pasar esa pregunta y luego es cómo se llevaron las campañas y después había algunas una pregunta sobre cómo se llevaron a cabo cuántas personas habían digamos el voto en Corea por jurisdicción y cada cuánto se cambia el código electoral en Corea y qué por ciento de asistencia electoral se presentó en esta última elección así que primero voy a preguntar a los panelistas de la NEC de Corea del Sur que respondan y luego le voy a dar el micrófono al doctor el micrófono el micrófono el micrófono el micrófono el micrófono el micrófono El código lectoral, el tipo de actividad, el tipo de actividad y el tipo de actividad, el tipo de actividad, el tipo de actividad y la actividad de la leyenda. La pandemia es muy difícil para la pandemia. sobre el código electoral, como les había explicado anteriormente, utilizamos otras modalidades de votación, por ejemplo, la votación en casa, la votación anticipada, y las ampliamos para aplicar. Y hubo otra pregunta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, mediante las selecciones también, podrían hacer sus escenarios, campañas electorales, alineadores, en los programas de arte, etc. Y también pueden colocar pancartas promocionales en las calles. Sí, sí. 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 Esto tendrían que levantar la mano para que podamos prenderles el micrófono. Si hay alguien que quisiera decir unas palabras. O si nos escriben en el chat que quieren decir algo y si no, vamos a terminar la sesión. Pero nos gustaría también escuchar un poco de los otros participantes que están en este webinario. Bueno, al parecer creo que no tenemos más comentarios ni preguntas de los participantes. Quisiera agradecer a todos por estar con nosotros estas dos horas. Gracias. Espero que toda la información y todas las buenas prácticas y todo lo que se compartió en esta plataforma sea de gran ayuda para todas las dudas que han tenido. Y quisiera también que nos den a conocer en el futuro cómo cada organismo electoral en Latinoamérica está manejando la situación de gestionar elecciones durante la pandemia de la COVID. Así que quisiera agradecerles y vamos a terminar este seminario con una foto, pero quisiera pedirles a todos que prendan sus videos para que podamos sacar la foto de todos, porque ahorita solo se ven marcos negros. Así que les voy a pedir por un minuto que prendan las cámaras y vamos a sacar la foto de todos los participantes que están acá. En Corea del Sur, para agradecer a todos que están participando y ayudando especialmente al cuerpo médico, tenemos una campaña donde hacemos esto, que es para agradecer a todo el cuerpo médico por todo el apoyo y todo el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo. Así que les pido a todos que pongan sus palmas así con el dedo y vamos a agradecer a todos los enfermeros, a todos los doctores y a todos de la salud pública que están haciendo un gran trabajo para mantener a todos en todas las partes del mundo para que todos podamos estar sanos y saludables. Así que voy a sacar la foto en uno, dos y tres. Muchísimas gracias por su cooperación y su participación. De esta manera terminamos el primer seminario. Vamos a enviarles las invitaciones para la segunda y la tercera sesión del seminario que va a tomar parte de diferentes continentes de este mundo. Así que muchísimas gracias, buenas noches y buenos días a todos. Ya se pueden desconectar. Gracias. Bye.